Con ustedes el Realme 8i, cuenta con un procesador de gama media alta Helio G96 a 2.05 GHz, una batería de 5000 mAh. Le damos su giro mágico y en la caja encontramos su funda de silicón flexible, cable USB tipo A, USB tipo C, su cargador de 18W que es capaz de cargar su batería al 100% en 3 horas, módulo de 3 cámaras, la principal de 50 megapíxeles. Le tomamos una foto rápidamente a esta gorrita y así es como queda. Tiene sensor de huellas en el costado, puerto 3.5mm para audífonos tradicionales y un puerto USB tipo C OTG, además de tener bandeja dual sim y micro SD. Cuenta con 6 GB en RAM, 128 de almacenamiento, reconocimiento facial, una pantalla de 6.6 pulgadas con tasa de frecuencia de actualización de 120 Hz para que todo se vea realmente fluido. Cuenta con un menú dedicado a videojuegos para ver la temperatura del equipo, el porcentaje de batería y grabar la pantalla. Para hacer un screenshot puedes deslizar 3 dedos hacia abajo o dejarlos fijos en algún punto de la pantalla y después capturar lo que necesites. Y cuando tienes la pantalla apagada puedes hacer un círculo y activar a la cámara o puedes hacer una UV y prender a la linterna. Su precio de lista es de $7,199 pesos.